¿Cansado de padecer la artrosis? La artrosis se presenta cuando el cartílago de nuestras articulaciones se desgasta, dificultando el movimiento y generando dolor. Se trata de una enfermedad reumática degenerativa, más común en las mujeres que en los hombres, y aunque podemos tomar medidas para prevenir su aparición, una vez que la padecemos, deberemos aprender a sobrellevar esta condición, intentando mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cuáles son las causas de la artrosis? La causa principal de la aparición de la artrosis es el deterioro del cartílago, por lo que aparece frecuentemente en personas mayores de 50 a 55 años. Otra de las causas de la artrosis es la repetición de malas posturas debido al trabajo, a la práctica deportiva. La obesidad es otra de las causas. Las rodillas soportan exceso de peso y dañan el cartílago articular. Aquí te presentamos algunos remedios caseros para la artrosis que te ayudarán a disminuir los dolores y molestias ocasionadas por esta patología. Número 1 Uno de los remedios caseros para la artrosis más simples reside en la combinación de frío y calor. Las compresas de gel helada son perfectas aliadas para reducir la inflamación de las articulaciones. Aplícalas en la zona que te molesta durante 20 minutos. Luego calienta un poco la compresa de gel en el microondas. Normalmente es posible realizarlo sin problema y aplica en la zona durante 5 a 10 minutos. Esta combinación de ambas temperaturas te ayudará a mejorar mucho las molestias. Puedes hacerlo 3 o 4 veces al día. Número 2 La cola de caballo ha sido una planta muy asociada al tratamiento de las dolencias y molestias en los huesos y las articulaciones gracias a su contenido de silicio, por lo que resulta de gran ayuda en el caso de la artrosis. Se recomienda preparar una infusión de cola de caballo e ingerir una taza al día para mejorar los síntomas ocasionados por esta enfermedad reumática. Número 3 De todos los remedios naturales para la artrosis, el arpagofito es quizás el más popular. Se trata de una planta con un importante poder antiinflamatorio y analgésico que ha resultado muy favorable para disminuir los síntomas de diversas condiciones reumáticas, entre ellas la artrosis. Puedes comprar arpagofito en comprimido, con certificado de procedencia ecológica y cantidad mínima de principios activos. Número 4 El jengibre Es un poderoso antiinflamatorio natural lleno de beneficios para nuestro cuerpo, que además ha sido empleado popularmente para el tratamiento de la artrosis. Rayando su raíz en agua hirviendo, es posible preparar una infusión que se recomienda tomar dos veces al día para obtener un alivio a esta condición. Número 5 Las terapias de acupuntura han demostrado ser muy efectivas en el tratamiento de la artrosis, siendo una solución natural ideal para algunos pacientes. Se trata de una alternativa viable si se desea reducir la ingesta de medicación. Número 6 Si tienes artrosis, es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones para reducir las molestias y mejorar la calidad de vida. Por eso te sugerimos que mantengas un peso adecuado. El sobrepeso aumenta las molestias y el dolor y produce un avance más rápido de la enfermedad. También te recomendamos realizar actividad física. Prácticas como el yoga, la natación o los estiramientos pueden ayudarte a mejorar tu estado de salud. Consume alimentos ricos en calcio para garantizar la salud de tus huesos, además de opciones que contengan cartílago y que favorezcan el bienestar óseo, como es el caso de la gelatina. Evita cargar objetos demasiado pesados que puedan aumentar el dolor y las molestias. Jugo para la artrosis Jugo de ortiga Uno de los remedios más conocidos para aliviar naturalmente el dolor articular son los preparados a base de ortiga. De este modo deberás machacar las hojas de ortiga para obtener su extracto y podrás optar tomar una cucharadita diaria o diluir 3 cucharadas junto con un vaso de agua y otro de leche y endulzarlo con un poco de miel. Bueno mis queridos amigos espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo vídeo